Bueno, estos son los salones de exposición, que son varios. Están semi-terminados. Pero va a ser fantástico. No sé, va a ser un museo sumamente imponente. Moderno, con mucha luz. Están trabajando. Falta todavía, pero va tomando color. Esta es la sala donde estuvimos recién. Bueno, es para que disfrute toda la familia. Este es un trabajo que se está realizando. Este museo es el sueño de los científicos y este museo es lo más bonito de todo. Que los niños van a poder disfrutar. A los dinosaurios de San Juan. Todo lleva su tiempo. Va a quedar precioso. Y el edificio no les cuento. Es fantástico. Y esta es la oportunidad que nos da la profesión. De poder ingresar a lugares donde no está abierto el público. Es bellísima. Es bellísima.